Hola mi gente Ok, acerca de este comentario No sé quién seas Pero déjame decirte Yo puedo tener muchos errores Pero yo trato de ser pareja con la gente Si tengo mi carácter Tengo un carácter bastante fuerte Pero si algo he aprendido En este tiempo que llevo trabajando Con ayuda a mi patrona Si algo he aprendido en la fe de la santísima Es que debo de tener paciencia Si hay algo en mí que yo reconozco que está mal Debo de trabajar en ello para mejorar Y mi temperamento es algo Que trabajo duro todos los días Y tengo muchos errores mi gente Mi español está bien mal Mi inglés está peor Y eso es que mi español es mi idioma de cuna Yo soy mexicana Nací en México A veces se me van las cabras al monte Soy repetitiva Estoy hablando algo y de repente Se me va el avión ¿Qué estoy diciendo? Te digo, tengo muchos errores Pero si algo tengo Es que yo soy pareja con la gente Y yo respeto mucho a mi calaca Y si mi calaca me enseña algo Créeme Yo confío en ella Con los ojos cerrados Y de hecho les voy a platicar algo Cuando yo regalé una de las santísimas Esta chica de Argentina se la sacó Cuando tuvimos comunicación Porque ella participó en el sorteo Salió ganadora Ella me dijo Que ella iba a recibir a la santita Pero que la iba a esconder Porque su marido Ya le ha tirado otras santitas a la basura A mí no me pareció Nada bueno Que ella me dijera eso Entonces para qué participas Mami Si tú no puedes tener a la santita Pero ella me dijo Que estaba pasando por una situación difícil Y que ella quería la bendición de la flaca Así que Aún Personalmente Aunque no me haya gustado la idea Yo lo confirmé con mi santísima Le dije Si tú me dices madre Que se la mande a ella Yo no vuelvo a preguntar Yo se la mando a ella Aún con todo eso que ella me dijo Ella me dijo que se la mandara Y yo Eso fue lo que hice Todavía es hora De que ella no reclama a la santita Todavía es hora De que ella no va por su santita Pero mi patrona Me lo dijo Así que yo obedecí a mi calaca Vuelvo y lo repito Yo respeto mucho a mi patrona Y si ella decide algo Yo no tengo por qué decir que no La lectura La lectura Y las lecturas Que yo regalo Porque hay veces que regalo una Una es por mandamiento En honor a mi patrona De nombre de ella Como una forma de agradecimiento Hacia ella Por todo lo bueno que hace por mí Pero en sí La bendición Es de ella para ustedes No de mí Quizá de mí para ella Y de ella para ustedes Así que yo no puedo hacer excepciones Y como sé que hay veces Estoy medio güey Y sé que se me pueden ir Las cabras al monte Lo que yo hago Cuando hago estos sorteos Cuando yo hago estos sorteos Mi gente Me pongo A escribir comentario Por comentario Y no solo escribo comentario Por comentario En una libreta También le hago un screenshot A todos los comentarios Por si llega a pasar Un problemita Como esto Este vean que Aquí tengo las pruebas Mira Aquí tomé foto Así es tu comentario No cumpliste con la dinámica Pero también reconozco Que puede pasar Que se me Que haya pasado Tu comentario Si es así No pasa nada No te enojes Aquí en la descripción Del videíto Voy a dejar Mi número de teléfono Y ahí Tú me mandas Lo que Le tomas Una captura De pantalla Al comentario Me la mandas Y si está Entre los 20 comentarios Y si yo veo Que quizás Los saltee Porque yo tengo fotitos Y todo Digo que tomo Foto de todos Los comentarios Para no tener problemas Después Para que no se me pase nada Ahora si yo la reje No hay bronca Mamá Papá Lo que seas Yo te doy Tu lectura gratuita De verdad De corazón Yo te la doy Porque si Soy ser humano Y puedo tener errores Pero que yo Haga preferencias O que yo Los ignoren No No Soy acuario Mi gente Las acuarios No somos gandallas Así que no piensen así Y no se enojen Que ustedes saben Que yo les quiero mucho Y de verdad Si la regué Mándame un mensajito Y ahí enséñame Que estuviste Entre los 20 comentarios Y que cumpliste Con la dinámica Porque aunque yo Tengo captura De pantalla Puede hacer Que se me haya pasado Tu comentario No hay bronca Mándamelo Y de todo corazón Por mensa Y yo te doy Tu lectura Pero no se me sienta Como decimos los mexicanos No se me agüite Que si yo sé Que voy creciendo En mis canales Gracias a mi diosito A mi santita Y gracias a ustedes Sin ustedes No fuera posible Que mis redes sociales Fueran creciendo Así que ya no se me sienta Así que ya no se me sienta Pero ya no se enoje Que la cara O que la cara Y te comprendo Porque yo también Soy bien sentida Ahí está pues Saluditos mi gente Y ya no se me ha se enoje Para mi Y ya no se enoje Y ya no se enoje